En el Ministerio de Salud en el país se registran 26 personas fallecidas y más de 7.300 casos positivos de dengue. El departamento más afectado es el de Santa Cruz, seguida de Beni Tarija, además de Cochabamba, quien ya declaró alerta. Lo que más nos preocupa es el hecho de que hay niños, y esto es por el tipo de serotipo, el serotipo del dengue que está circulando en Bolivia en este momento, que es el serotipo 2, que es un serotipo bastante agresivo y que ataca preferencialmente a los niños muy pequeños y a los adultos mayores, porque son muy frágiles estos dos extremos de la vida. Según la epidemióloga del Ministerio de Salud, informó que si bien el 75% de los casos de dengue se concentran en Santa Cruz, se debe principalmente por la falta de inacción de la gobernación de ese departamento, quien no trabajó en el control vectorial de la enfermedad. Porque como es de conocimiento público, la agenda de la gobernación de Santa Cruz era más política que técnica y más política que sanitaria en los últimos meses del año 2022. Producto de la falta de control vectorial es que en este momento tenemos que lamentar una sobrepoblación vectorial y por lo tanto un brote epidémico. Además, la autoridad recomendó a la población acudir en primera instancia a los centros de salud más cercanos a sus casas, ya que esta enfermedad es parecida al COVID y a chikungunya para evitar el congestionamiento de los hospitales de tercer nivel en el departamento de Santa Cruz. Sobre todo en niños pequeños hay que cuidar muchísimo de no automedicarles, de no darles, por ejemplo, dioxadol. Las mamás dan mucho gotitas de dioxadol cuando el niño tiene fiebre. ¿Qué sucede? No podemos dar otro antipirético que no sea paracetamol, porque el paracetamol es el único que no ocasiona la disolución de plaquetas. El dengue es una enfermedad que se caracteriza por tres efectos en el cuerpo, ¿no es cierto? El asambleísta departamental de Chuquisaca, Ricardo Zárate, ha informado que el municipio de Monteagudo reporta.